Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien, soy la Chef Daniel Sande, decorando pasteles y ya nos empezamos a conectar porque ahora estamos empezando en la semana más terrorífica del año. Oigan, pues como ven que ya estamos empezando con esto, la verdad es que vamos a hacer un, vamos a hacer un experimento, díganos si quieren, vamos a hacer una calabaza que, pues yo imagino que se dice, ¿cómo? Sugar Cake, ¿cómo se llama la creadora? Que es, este tipo de calabaza, esa está elaborada en fondant, pero nosotros dijimos, pues ¿por qué no la hacemos en chantilly? Vamos a hacerla en chantilly, vamos a ver qué tal el experimento, ¿creen que lo logremos? No, sí, díganos a ver qué tal. Entonces, este, pues está muy dibujadita, está muy dibujadita, pero vamos a empezar. Ahora sí que ya. Este, no por partes, sino ahorita igual, mira, te vamos grabando y ahora te lo voy a ir. Ah, bueno, aquí está, nada más déjenme limpiar aquí la pantallita porque ya saben que celular de pastelero, pastelera, es celular que está lleno de grasa. Azúcar. Azúcar, manteca, todo. Entonces, primero que vamos a hacer, chicos, tengo un pastel de 16 centímetros y vamos a empezar a cortar todo lo que es esta orillita para, nada más esto, literal, no vamos a hacer mucho corte, para que nosotros podamos redondear lo que es la parte de nuestro pastel. Entonces, ya tenemos esto, vamos a retirar. Por aquí, Baco dice, Baco, bueno, con B, dice hola, saludos, chef, y mandó, este, una rosa y un corazón. Gracias, gracias, chicos, por regalos que nos mandan de TikTok, de verdad que los agradecemos mucho y Paco, te mandamos muchos abrazos, ¿sale? O como le hacen rosa. ¿Verdad? Es que ya vi que salió la tendencia una que dice, Pedrito, me electrificaste, o algo así, no, me electrocutaste. Por aquí dice, Baco, somos colegas, yo soy pastelera. Ah, muy bien, pues entonces vamos a las mismas, ya me entenderás, vamos a ver qué, qué nos va a salir de esta creación de Halloween. Vamos a ver, ya tenemos esto, chicos, literal, el corte ahora que fue, fue mínimo, ya saben que a veces hacemos miles de cortes, pero esta vez no, hasta estoy sorprendida de lo que vamos a hacer. Por aquí nos dice, ahí viene hola, qué hermoso el Bob Esposito. Ah, ah, el de atrás y yo, ¿dónde sacaron el Bob Esposito? Sí, 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 la verdad, ahí. Vamos con ese, todo lo que da. ¿Por qué te dice, Pedrito Julián? Soy tu man, quiero ser conmigo. Gracias, Julián, muchas gracias, y este, de verdad que recuerda que todo es práctica y, y pues irnos capacitando, porque la verdad es eso, pero ya saben que hoy en día hay muchas fuentes de donde pueden aprender de las redes, y por cierto, tenemos nuestro canal de YouTube que se llama Decorando Pasteles, donde les mostramos todo lo que hacemos. De hecho, este live se va a quedar guardado ahí en nuestro canal de YouTube, Decorando Pasteles, para que vayan, sale generalmente como los miércoles, ¿verdad, gente? Entonces, por ahí sale. Muy bien, martes o miércoles. Muy bien, ya tenemos aquí, vamos a poner con nuestra duya, a ver si responden, y dicen por ahí, y si responde a alguien, le vamos a dar muchas rosas, pero desde aquí. ¿Qué duya es? ¿Qué número de duya es? A ver. Por aquí Lupita Ortiz dice, hola chef, me gustaría tener la capacidad para hacer pasteles, pero no me sale. Gracias, Lupita, te agradecemos mucho, y créeme que sí, sí le sale, es que miren, todo el mundo, es como cuando empiezas a dibujar, o que quieres este, o cuando emprendes a manejar, así se las pongo, en ese ejemplo más sencillo, no sé si muchos de aquí no manejan o sí, pero cuando empiezas a manejar, dices, es lo más, por cierto, Sofía. Ay, Dios mío, aquí tenemos a Sofía, que tiene carro comprado, y no sabe manejar. Fíjense el nivel, el nivel, pero resulta que. No, no sabe, no quiere. No quiere, no quiere, es que hay una diferencia entre el no querer, exactamente, el no saber y el no querer, y entonces pasa que cuando empiezas a manejar, te da miedo, y dices, ay, ¿cómo le hago? Y no sé qué, y luego ya después va pasando el tiempo, y dices, ¿para qué aprendí a manejar? ¿Para qué aprendí manejar? Si me piden cada favor, ah. O sea, luego sé la que ando llevando y trayendo, no, la verdad es que yo disfruto mucho ir de copiloto, lo tengo que decir, pero también en los momentos donde vas manejando, vas disfrutando, y así como. Mira, por aquí dice Rocío que es la 1M, y no. No, Rocío, le vamos a dar maracas. A ella dice que es la 2M, y también. No, no, chicos, ¿cuál es? Jorge Hernández dijo 789. ¡Jorge! ¡Uh! Muy bien, fue Facebook. Ni modo, chicos de TikTok les ganó Facebook, es la duya 789, que es esta duya grandota. Justamente aquí Edith González había puesto 789. ¿Quién? Edith González. Edith González, ay. Pero pues ganaron por acá, Edith, ganaron por acá. ¿Ah, sí, chicos, vamos a hacer un pastel de calabaza? Ah, no, pero aquí estoy duyendo. Ah, vamos a duyar con la duya 789 para dar forma. Ahí estamos. Y si se fijan, pues esta formita está más como... Dice Rocío, pero no. Ah, está bien, Rocío, es broma, ya sabes que es juego, aquí también estamos jugando a la vez. Por aquí dice, bueno, sí, la cuenta se llama P&E, pregunta que si hay recetas en la plataforma de YouTube. Sí, de hecho todas las recetas de bizcochos, de pasteles, por ejemplo, te estoy utilizando un bizcocho de chocolate, lo pueden ver ahí. Y los rellenos también nos pueden ver ahí, rellenos firmes para pasteles con fondant, o pasteles con crema, todo eso, ay. Por aquí Alice Pop, dice, no, ellos somos fans tuyas. Saludos desde Policero Veracruz. Alice, un saludote, muchísimas gracias. Ay, pues ven aquí Jenny, Jenny dice, yo siempre diré que eres la mejor. Ay, gracias chicos, no, de verdad que muchas gracias por las puertas, nos sentimos animados el día de hoy. Muy, es que ¿saben qué? Estábamos hablando ahorita de películas de miedo, estábamos diciendo que las películas de miedo, que Argenis dice que tienen unas muy buenas, ahorita nos va a dar sus recomendaciones. Muy recomendaciones, pero es que hay diferentes tipos de terror, porque estábamos haciendo un chuki, que te lo voy a enseñar, y por ejemplo el chuki dicen que es terror cómico, ¿cómo dijiste que era? Sí, es comedia, comedia negra se le llama al tipo de terror de chuki. Sí, Argenis morroso. Ah, de humor negro, pues, ¿no? No, comedia negra, así se dice. Sí, ok. La palabra negro no es lo mismo en inglés que en español. Ah, ok, ok, aquí nos explicará Argenis, que es más de esos conocimientos. Por aquí dice Lalo Salinas, ¿cuál es el mejor consejo para lavar tus mangas? Ay, agua caliente, vinagre, pues no, sinceramente aquí compuro. Miren, yo la verdad, sí, es algo que le estaba platicando Argenis la otra vez, que ya tengo lastimado el brazo, porque hace muchos años yo metía las mangas con agua bien caliente, bien hirviendo, porque me desesperaba, y las metí así para yo tallarlas. No hagan esto, pero sí pueden poner agua caliente y mejor con una cuchara de madera las mezclan, o sea, no con sus manos, y las dejan ahí remojando. Le pueden poner unas gotitas de cloro, pero gotitas, no saben ensuciar, y vinagre, y pues ya con eso, con eso se quitan, este, bien, para que no estén gastando tanto en mangas, eh, desechables. Ok. MH dice, ¿para cuándo un curso en Monterrey? Yami, un saludote. Este, pues esperemos próximamente sacar cursos para salir, fíjense que por el momento nos han preguntado mucho, fíjense, de varias escuelas y todo, gracias, gracias a todos los que nos escriben, pero por el momento solo hemos salido a dar que conferencias, en Monterrey voy a estar próximamente en un evento que va a ser de empresarios y marcas y todo, les digo bien cómo se llama el evento, pero va a ser en Cintermex, entonces por ahí los voy a ver en unas próximas fechas, va a estar muy padre también. Es que no recuerdo el evento, la pena ya me dio, pero ahora les digo, a ver, fíjense que ya voy a ir haciendo la forma, acuérdense que todo esto luego con la crema, ¿sabes? Y aquí digan algo chicos, ya se me quedo muy callado. Ah, les digo que estamos con las películas de terror, recombiéndonos películas de terror. Por aquí Isabel Olivo dice, amo tus videos, bien explicado siempre y tu buena vibra, saludos desde Houston. Ah, Isabel, muchas gracias. Dolores dice, hola, buenos días, ¿qué colores combinó para que salga su color? Ah, oigan, esta calabaza, que es una calabaza mala, por así decirlo. Malvada. Malvada, malvada, no mala, exacto, malvada. Se le quemó el pastel. Sí, este, es una combinación de naranja con rojo, con amarillo huevo, con amarillo limón y un toque de café. Demasiados colores, pero lo hice así porque, ah, lo voy haciendo hasta que ya va dando el color. Igual porque ya manejo muchos colores y con los chicos en el diplomado diseñador de pasteles, que por cierto, chicos, que no sepa, tenemos escuela presencial de diplomados, enseñamos a hacer todo este tipo de figuras en 3D, estructuras y todo, que se llama C-Cook MX, que de hecho, a las se los pongo, para que lo chequen, que es este lugar en donde pueden aprender todo, pero es C-Cook MX, para que lo chequen. Mira, ¿para qué pregunta, Rocío, que si es chantilly o crema de mantequilla? Chantilly, pero pueden hacer lo mismo con crema de mantequilla. Ah, mira, Artemis, vamos a grabar esto, como que lo estoy haciendo ya nada más al final, ¿sí? Y vamos a hacer un poquito de más formas con la duya 789 hasta que queden así estos bordes. Voy a poner un poco, ajá. Bueno, aquí dice Twinkie, la película de la posición de Altair está buenísima. Está en Frank Vídeo y es mexicana. ¿De mexicana? Oye, yo no le he puesto mucho a las mexicanas de miedo porque las he visto y digo, meh. Hay una, te voy a decir, hay una. Pero voy a apuntar. Que es de este año, que se llama Huesera. También es mexicana. Que es terror, pero es del terror de, de tener hijos. Está muy bonita. No, sí, pero termina muy bien. Ah, ok. Es mexicana completamente muy buena. Huesera. Ahora sí, sí, pues debíamos sacar una parte de atrás. Y vamos a poner un poco de mi atomizador mágico, agua fría. Y vamos a alisar con un cartón, así, con ayuda de un cartoncito. Vamos a alisar. Ya saben que este cartoncito, pues son de los que consiguen o de la leche o de las mismas cremas. De ahí, ¿saben? Por aquí están Vigo y sus saludos. Una pregunta. ¿El huevo italiano sabe mucho a huevo? No, no. Le puedes poner la esencia de vainilla y con eso distraes ese sabor. Pero no, pues lleva la cocción y realmente el que da más sabor en el huevo es la yema, ¿eh? Siempre la yema es la que explota el sabor. La clara, sinceramente, no tiene mucho sabor. Entonces no, va a tener el sabor de lo que le des en la esencia, ¿sale? Mira, por aquí Barco pregunta que en dónde dan esos cursos. Estamos en Torre, en Coahuila, pero también hay diplomados en línea, recuérdenlo, ¿eh? Entonces, para que chequen ahí. De hecho, y también hay clases de un día que por ahí estuvo la Chef Sophie, miren a la Chef Sophie, saluden, hasta no me puse mis orejitas, ¿eh? No me las puse. Ay, qué triste. Por aquí Guadalupe Franco dice, Chef Dani, ¿me puedes mandar un saludo, por favor? Sí, Guadalupe, un saludote, muchos saludos azucarados, que estés muy, muy bien. Ahí está, yo voy aquí como quedando formita. Edith Ramírez dice, buen día, ¿pasteles sin azúcar nos puedes enseñar? Para los que no podemos comer azúcar. Sí, Edith, Ramírez, ya sé, mejor no como pasteles, dice Argenis. Oigan, no, lo que pasa es que sí quisiera, pero no es mi rubro tal cual, entonces yo no quiero hacer algo en lo que no esté estudiada al 100%. Va a haber algún momento en mi vida que tal vez me ponga a estudiar mucho, espero que sea por cuestión de compartirles, porque la verdad es que a mí sí me encanta un pastel con su azúcar tal cual. Prefiero que mejor hagan ejercicio y coman muchas verduras, chicos, para que coman a gusto su pastel cuando se lo coman, pero. Sí, exacto, dénse el gusto, ¿no? Yo sé que muchos tienen familiares diabéticos, pero pues mejor como, pues si puede un pedacito o algo, ¿no? Darles el gusto tal cual. Por aquí pregunta Stephanie, Chef, ¿qué le pone a su atomizador? Agua fría, Stephanie, agua fría. Sale. Por aquí preguntaron también. ¿Cómo se llama tu canal de YouTube? Ah, se llama Decorando Pasteles, entonces así no se encuentran, como Decorando Pasteles, está bien sencillito, ¿no? La palabra. Por acá, fam, digo, dice Escalo Frío, es muy buena película de temporada. Escalo Frío. ¿Sabes una serie que se llamaba así, no? No, 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 es que yo soy bien miedosa. Oigan, yo soy bien miedosa y resulta que mi novio Ricardo, nada, nada, él le encanta el terror y de hecho justo va a hacer un circo, o sea, van a hacer un circo, él, su academia de Hawks, junto con el circo de las pesadillas, entonces lo traen y ya en diciembre en Torreón, es un torreón para que vayan, van a estar por ahí. Justo ayer se acabó la modalidad de dos por uno, es que lo anunció un poco tarde, pero. Ay no, a ver si luego le saco otra promoción ni les aviso, pero para que vayan a ir al circo de las pesadillas, el diciembre van a ser pesadillas de Navidad. Por aquí preguntan que, este, una pregunta, ¿puedo pintar cualquier tipo de betún? Claro, sí, 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 hay colorantes comestibles con los que puedes colorear tus betunes. También dice Lisbeth Torres, ¿de qué relleno fue el pastel? Este trae relleno de ganache con avellana. También aquí dice Berito Gómez, por ti me atreví a ser mi primer pastel, lo haces también. Ay Berito, un saludo, ¿y qué tal te salió Berito? Platícanos, a ver, muchas gracias, qué bueno que te animaste. Lo bueno es dar el primer paso. También aquí, Ale dice, ¿me podrías mandar un saludo? Me encantan tus trabajos. Ale, muchos saludos sucarados. Ojalá hubiera un efecto que salieran, pero imagínenselo. Mira, por aquí te pregunta Lali, ¿por qué estás usando un cartón? ¿Por qué no tenemos para mandar? No, es que fíjense que siento que se acopla más un cartoncito porque es medio flexible para las formas que hacemos con la crema. Entonces le pongo agua y después lo hacemos ligerito y de esta manera lo vamos hidratando, porque acuérdense que me gusta que la crema quede más firme y el cartón se adecua más a la forma. Y si fuera una espátula, no, porque la espátula pues es recta, es dura y pues no me va, no me va a dejar. Entonces ahorita, por eso lo hago así. Raquel Hernández, si se dan clases en línea de cero, quiero aprender con la niña. Sí, Raquel, ahí tenemos el diplomado de chef pastelero. Ese lo dan las chefs y la verdad es que son excelentes chefs. Te va a encantar todo lo que te van a mostrar. De hecho, están encantadas la gente. Tenemos gente y alumnos de todas partes del mundo y de verdad que les encanta. Así que chequenlo, ¿eh? Les va a encantar. Y nos encuentran como Secuk MX, ¿sale? Por aquí, ahí me pregunta. Sí. Ajá. Ahí me pregunta. Una pregunta. Ajá. Una taza de mantequilla, ¿cuántos gramos son? Mi betún de Filadelfia sale muy agua. Miren, en tazas igual, una taza es igual a 200 gramos de mantequilla. O sea, que vendrían siendo como dos barritas aproximadamente. Y chequense porque la mantequilla sigue en un lugar muy caliente. Pues, eh, sí tendría que estar más, eh, más firme, no tan suave. Ahora sí, chicos, con un acetato que sé que consiguen en papelería. Sí, este, vamos a poner atomizador y con un acetato que consigues en papelería le vamos a dar las terminadas de alisado. Vean. Qué bonito. Por aquí hay mucha gente preguntando si eres la de Netflix, la de Pasteleros contra el Tiempo y que cuentes tu experiencia. Sí, chicos, ahí anduve, ¿cómo ven? Pues miren, ya pasó, grabamos hace un año, entonces, para mí es mi historia de terror. Están de... Este, la verdad es que no sé qué decirles si la pasé, o sea, la pasé padre como experiencia para contarla, pero en su momento siento que yo iba tal cual como para una competencia así de pasteles y pues no es más como de reality, pero lo disfruté, tengo que decir que lo disfruté y ya después de un año puedo decir que está padre. A lo mejor si me han dicho saliéndolo se hubiera dicho más o menos, pero sí es una experiencia pues única, ¿no? Yo ahora sí que ya estuve en un reality. Ya. Ahí va. Pero vayan a ver, vayan a ver y luego me platica. Porque dice Berito, fue de tres leches y todos los, y todos los que lo probaron les encantó, usé puros tips tuyos. Ay, qué bueno, Berito, me gusta. Aparte de tres leches es un pastel complicado, ¿eh? Felicidades. Qué bueno que sí te, te salió. Por aquí está Playbis, yo no sé ni hacer hotkeys. Pero pues no importa, o sea, el chiste esto es, digo, aventarse y ya con esto. Te preguntan que cuántos años llevas de experiencia. Justo ayer hice la cuenta y ya llevo veintitrés, o sea, tengo treinta y seis años. Es que sí empecé chiquitilla. Es que empecé. Explotación laboral. La otra vez Argenis decía, yo no estoy de acuerdo que los niños y yo. Sí, ¿verdad? Sí. Miren, un consejo que yo les paso, muchos me dicen, no, así que empiezan bien, bien, bien jovencitos. Me dicen, no, yo ya quiero empezar a hacer esto y esto y que no salgo porque hago los pasteles. Y yo, no lo hagan, no lo hagan. Porque miren, una cosa que me encantó, yo empecé muy joven. Obviamente sí, ahorita puedo decirles, ay, pues ya a lo mejor fluyen ya más los negocios, porque obviamente, pues ya empecé muy joven. Pero también me perdí muchas cosas, me perdí muchas cosas. Y si hay cosas que las que de repente digo, no sé si les haya pasado, si les haya pasado, me platican. Pero que de repente digo, me hubiera gustado vivir más esto. Me hubiera gustado haber salido. O sea, como que sacrifiqué muchas salidas de con mis amigos, como que me falta tener esas anécdotas de cuando dices, y que esto y que nos quedamos desvelados hasta, o sea, yo te puedo platicar anécdotas de me quedé desvelada haciendo pasteles, pero no de la fiesta y así. Entonces siento que hay momentos, porque si ahorita me invitan a desvelarme, la pienso, o sea, la pienso y digo, ya no, ya no se las anda manejando. Entonces, por eso les digo, hay momentos para todo en la vida, así que si estás joven, aprovecha también tu momento de vida, porque por la juventud nada más se vive una vez. Por aquí Luisiana pregunta que cómo llegaste a ese tono naranja. Ah, chicos, mezclé naranja, unas gotitas de rojo, de súper rojo, amarillo huevo, también unas gotitas y gotitas de amarillo limón y café. O sea, es que desde una mezcolanza completa. Parece una muela. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Ok, ya que tenemos esto, es que este trae más como, no está tan marcada la calabacita. Trae más marcada de... No. Te voy a marcar con una banderita. Dice aquí, Mildred, yo soy tu fan y quería que ganaras en Pasteleros contra el Tiempo, pero güey. Ya sé, Mildred, yo creo que... A ver si está de frente. Yo también, Mildred, yo también. Por aquí pregunta Choco. Hola, tengo una duda, cuando saliste en Pasteleros hicieron las grabaciones antes? Sí, sí, sí. O sea, las grabamos hace un año, eh. Digan, tengo que hacer TikToks hablando de eso. Es que ni chance. Pero voy a hacerlo. Ahí va. Ahí está. Esta es la forma principal. Segundo. Sí, es esta, sí. Acá está. Se me andaba olvidando ahí. ¿Dónde quedó? Oigan, cuando sea así, vamos a poner este para que sea así. A ver qué es el frente. Ok. Dime, dime. A ver, pero platíquenme de qué les gustaría porque... Ay, no sé, Sofía, ¿a ti qué te gustaría que sea? No sé. Yo sí he pensado decir, voy y les doy clases, pero como quedamos tanto en las noches que ya andamos de qué, no sabemos ni qué. Chéquense, eh. Mira, ahí va. Y, pero denme idea, denme idea. O sea, sí he traído unas ideas, pero quería hacer un curso en línea, pero si prefieren que vayamos, vamos. Con ayuda de una banderilla vamos a marcar líneas. Si quieres, también la parte de enfrente. Con ayuda de una banderilla vamos a marcar líneas así. Por aquí, Elba Chávez pregúntale cómo llegas a un alisado perfecto. Con mucha práctica, pero miren, también haciéndole, como le hice aquí, que utilicé accesorios como, pues, el alisador de cartoncito, luego el acetato. Por aquí Jessy dice, mira, enseñanos la técnica de acuarela en Chantilly, soy tu fan, saludos desde la ciudad del Carmen Cantor. Ah, muy bien, pero, o sea, aquí también, ¿no? ¿Cómo? ¿De qué aquí o en clase foránea? Pues, dice, nada más que le enseñe la técnica de acuarela en Chantilly. El genito, pues, nomás dice eso. Bueno, que Nelly dice, ya haga diseños de Navidad, che, la quiero mucho. Ay, sí, Nelly, pues, es que vamos poco a poco en las temporadas, mene. ¿Te falta todavía este Halloween? Sí, es que luego, luego ya, ya nos quieren. Por aquí, Ale pregunta que dónde puede encontrar información de los clubes en el mundo. Ah, sí, por WhatsApp. De hecho, déjenme, pido ahorita esa información. Pero por WhatsApp los pueden pedir y si no, todos los informes no, 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 se hidrata nada más. Ah, Susi, este es agua fría. Por aquí preguntan que si el agua no le quita pasadora de ti. No, 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 se hidrata nada más. Muy bien, y le vamos a hacer la parte de abajo. Por aquí, Florencia, no te comenta. Me da miedo emprender y que no funcione mi negocio. ¿Algún consejo para animarme? Este, Florencia, primero empieza, mira, a mí me pasó, ¿no? O sea, si no eres a lo mejor de papás empresarios, que los, porque si tiene mucho que ver los consejos que te comparten y todo. Hoy en día ya hay muchísimos cursos de que cómo puedes emprender y todo. Pero mira, la realidad es que necesitas tener, pues, también ingresos para decir, ya puedo, ya tengo para pagar una renta, ya tengo para pagar esto y lo otro. De inicio, mi consejo es, empieza en casa y hasta que estés al 100% segura de lo que dices, ya voy a tener para pagar mi renta, ya me está saliendo, ya tengo clientela suficiente, ya anímense y háganlo. Porque si no, a veces también las rentas, pues, te pueden consumir. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? Entonces, no siempre es que el negocio, a lo mejor puede ser un negocio exitoso y que tengas clientela, pero, pues, no es relativo con lo que pagas, dónde te ubicas. Entonces, analicen muy bien ese tipo de situaciones. Y el IVA, muchachos, ¿no? Yo salgo con lo que he contratado y apeleo. Siempre se me va la onda lo del IVA, que, pues, es algo que se va hacienda y cuando ya haces como negocio formal, cuenta. Entonces, ojo con eso. Nunca le juegues chueco hacienda. Nunca. Consejo de vida. Sí, te suele caro, te suele caro. No, sí. Ahí va, ¿eh? Por aquí pregunta, Yuli Mora, ¿cómo hacer pasteles que me salgan económicos para vender? Ah, justo, en nuestro canal de YouTube les tenemos muchísimas recetas para emprender, porque va al costo y va todo eso. ¿Puedo voltearlo tantito? Me invito a decir también preguntaba, hola, Daniel, yo soy de ajusto ciudad de México, por favor, ayúdame, quiero vender charlas de leche, ¿qué medida utilizo? Por favor, ayúdame, gracias. Vayan, vayan ahí, no sean malitas, a nuestro canal de YouTube, porque ahí les decimos el costeo y todo. De hecho, vendimos unas charolitas que les llamamos mojaditos de tres leches, así lo buscan en YouTube. En el buscador pónganle mojaditos de tres leches decorando pasteles y les va a hacer nuestro video. Y vayan a nuestro video, no los de los demás. Ah, no sé qué. Ah, venlos de todos, porque les ayudan para informarse de todos. Decorando pasteles. Por aquí pregúntame, ¿qué es la perioda? De Crema Chantilly, chicos. Bueno, acá soy Chilice, para mí era la mejor en pastel de los contras del tiempo. Hice con mi familia la mitad de la serie y se lo fue ella. Ay, gracias, Chilice. Muchos, muchos saludos descarados. A toda tu familia, gracias por el apoyo también, que ya los hiciste sentarse a ver la serie. Y me han visto en diferentes teles para que se lo hiciste. Ajá, dice Argelio. Pero lo pueden hacer con decorando pasteles en YouTube. Dejen reproducción de videos. Mientras hacen la comida, dice Argelio. Yo sí la hago con unos que... Que ha subido. Ah, de los videos. Ah, mira, qué bueno. Evelyn, que dice, yo quiero clase de stencil en Chantilly. Ah, muy bien, Evelyn. Ándale, si está para hacerlo también en clase. Ahí me preguntas si habrá curso de chef pastelero por las tardes. Gíralo un poco. Ajá. Sí. Puedes girarlo un poco y decir... Vamos a retirar con ayuda de una espátula el exente de crema para dar profundidad. Ajá. Por aquí Pat me pregunta, hola, ¿qué marca de chantilly usas y qué tal la recomiendas la chantilly en polvo? La chantilly en polvo, la verdad, es que hace mucho tiempo yo la usaba porque antes de que hubiera la chantilly de como litros, este, que ya viene líquida, pero, miren, voy a hacer lo mismo con los ojos. A ver. Aquí. Pero ahorita siento que ya está muy, muy, este, muy suavizada. Como que ya no da igual la resistencia. Pero hay gente que la combina con leche en polvo y luego varias cosas, y como que veo que le sale más resistente. Pero bueno, como ahorita yo ya tengo la manera de conseguir mi crema, pues ya no batallo. Las consigo, por cierto, en prevedora gastronómica. Pero si ustedes batallan, probablemente o viven en un lugar donde no llega la crema, pues sí la sigo recomendándome. Dice Pani Roldán. Hola, chico, unas gracias de empanadas con relleno de calabar. Ah, justo que vamos a hacer unas dudas, Sofita, en nuestro canal de YouTube. Van a decir, pues es que ahí les grabamos muchas cosas, muchachos. Ya vemos que no van, no van a verlos. Sí, por aquí. ¿Qué has preguntado de alguna forma de sacar los costos en los canales de YouTube? Quiero sacar una clase de costeos correcta porque en nuestro canal de YouTube les decimos los costos, de hecho, sí. Pero lo decimos como de manera más sencillona. Miren, es como que estamos escarbando una calabaza, pero con crema chantilly. Ariana dice, hola, tus clases siempre vienen explicadas. Una clase de entrenamiento. Ah, esa queremos sacarla también para diseñador, como que nos gustaría. Mira, como que marcamos. Déjame hacerlo para acá. Ah, para este, para el... Marcamos y retiramos. Por eso le di más capas de crema porque yo sabía que podía pasar eso. Miriam dice, yo quiero aprender cómo hacer chantilly. Este, del batido. Ok, Miriam. Sí, tal cual. También tengo un canal de YouTube cómo hacer la chantilly desde cero con cremas de vaca. Porque así, esta estoy utilizando crema vegetal para cuando son decoraciones. Sí utilizamos más la crema vegetal, ¿sale? Por aquí dice Vegamer. Hola, buen día. ¿Cuál es el mejor betún para decorar vintage que se ve definido los bordes? Pues puede ser el bottle cream o el merengue italiano. Siento que te ayuda mucho que se vean bien marcaditos. Por aquí, Miriam. Dice, me encantan tus videos. TikTok todo explica súper bien. Saludos desde Reynosa. Ay, gracias. Miriam, un saludote hasta Reynosa. Por aquí Gaby dice, Chetani, te vi Netflix y es mi preferida. Ay, gracias, Gaby. Un saludote. Oigan, gracias que nos dicen que somos sus preferidos. Y así, nos volamos. Sí, nos volamos. No se la creo. Me la creo. O sea, me la creo. Ya se la creí. Ya me la creí, ahora sí. A ver, aquí hacemos. Oigan, entonces díganos de películas de mío está a punto porque nos dijeron varias y ya ni pusimos atención. Arianna González dice, Chetani, yo no tengo batido la cobertura de pedestal y la cobertura siempre es mi coco. No me queda firme. ¿Qué consejo me da? Ganache, ganache. De hecho, justo en mi canal de YouTube pongan ahí cobertura firme para ganache y les va a salir. Es que si estuvieran en YouTube sabrían esas cosas. Ya nos estamos dando cuenta que no nos siguen en YouTube. O sea, nos estamos dando cuenta, muchachos. No sabemos si agradecer este momento o no. Ah, te quedamos. A ver, voy a profundizar un poquito más aquí. Por aquí Gabriela dice, se te nota la experiencia, se ve tan fácil. Tienes una luna. Ay, gracias. Sí, ahí está la luna. Ya sabía que Reganis iba a decir eso. Ay, gracias. Sí, vamos a profundizar un poquito aquí. Por aquí también dice, Karen, hola, muchas gracias por sus consejos. Me han servido bastante. Ay, Karen, gracias. Por aquí bebé capas de Rebeca es la mejor. Lo que hago, lo hago con sus recetas y sí. Gracias Rebeca. Oigan, nos da mucho gusto y esto es en serio de cuando nos platican. Ah, miren, sí tenía una rueda de spa. Cuando nos platican que sí les sirven las recetas porque a veces decimos, sí las usarán. Sí verán el canal. Pero nos da gusto que que sí lo vean y que les funcione. Eso es lo importante. Por aquí, ahí dice, se me hace la tercera y con un carácter super lindo y ser egoísta. Siempre vas con eso. Ya sé. Pues lo fui trabajando. O sea, en su momento yo les digo, cuando yo me dedicaba a hacer pasteles y de venta, la verdad es que yo era la más grinch del mundo. Pero luego ya después te das cuenta que pues de nada te sirve ser así en la vida, ¿no? Entonces, con la edad vas modificando el tiempo. Digo, el carácter. Ahí nos podrá decir Sophie, puede ser mamá. Cómo se modifica. Chéquense porque aquí le voy a dar un poquito de volumen, ¿sale? Con esta duya. Aquí la delante de eso. Muy bien. Sí, para dar como volumen. Ahí, ¿no? A ver, ¿lo vuelvo a hacer? No, esto lo voy a hacer para darle tantito volumen aquí. Por aquí, Erika Gómez dice, yo hago buenas cosas con tus tips y quedan deliciosas. Ojalá estuvieras aquí en Modena Jara. Ay, Erika, gracias. Luego por ahí espero ir próximamente con mi amiga Ana Laura de Cupcake Art, que siempre me está diciendo que vaya, que vaya. Digo, ay, sí me tengo que, les digo, sí tenemos que organizarnos. Vamos a hacer nuestro tour. Ven por aquí, Mireya dice, yo sí te veo en YouTube. Ay, gracias, Mireya. un, eh, Mireya, muy bien, muy bien. Ya ves, Sergen, si tenemos gente que nos ve en YouTube. Ahí está, voy a ver si aquí con este. Por aquí dice, Crash, Alex, Dani, me gustan mucho tus videos, explicas muy bien, en qué tipo de relleno recomiendas en general. Gracias, Crash, pues, ¿qué tipo de relleno? Yo creo que depende más bien el tipo de pastel, porque si es un pastel de vitrina, puede ser un relleno suave, pero si es un pastel en 3D, tiene que ser un relleno más firme, como lo que viene siendo una ganache, ¿no? Para que sí te resista más. Entonces, más bien siento que va en eso. Tengo aquí pasteles y más sellesusa, dice, hice la receta de pasticetas y deli deli. Ay, qué bueno, que sí te sirvió. Vamos a sacar unas nuevas que van a estar bien ricas. Yo te veo en YouTube y te vi en la serie. Felicidades por todo. Ay, gracias, chicos. Un saludote y gracias por vernos ahí en YouTube. Pero aquí dice, Pati, digo en Netflix, en YouTube, va a estar en YouTube. Pero aquí dice, Pati, yo también te sigo y en Facebook es un lado. Ay, muy bien, Pati. No, muchachos, ya nos andan demostrando que ella sí es pastel over. Una pastel. Ahí estamos. Ah, sí, vamos a estar alisando con un pedacito chiquito de acetato para dar forma en 3D. Ahí estamos. Por aquí dice, bueno, se llama 1, 2, 3, 4, 5. Ya sé, yo creo que si era de ellos porque igual por la música no le voy a dar nada. Dicen, muy buenas recetas. Hasta la fecha hago la queratina de Mosaico con su receta y queda de ellos. Ah, qué bueno. Creo que, de hecho, originalmente creo que es la receta de mi mamá. Me la robé por ahí. Entonces, si mal no recuerdo, pero no le digan a mi mamá. Patricia Fernanda me la pasa en YouTube haciendo sus videos. Ay, Pati, muy bien. Muchachos. Patricia Fernanda. Patricia Fernanda, ¿no? No, Fernanda. Fernanda. Ah, Fernanda. Discúlpame, Fernanda. Mira, tú que si ves el YouTube. Fernanda Stresha. Ay. Patricia Omar, ¿cuál es el nombre del canal de YouTube? Decorando Pasteles, Omar, para que vayas ahí. Rosy Ramírez y saludos, mi Daniela, mejor de la laguna. Ay, gracias, Rosy, un saludote. ¿Qué dice? Y sé, te conocí en el compán y me encanta tu ausencia. Me gusta mucho ver tus videos de YouTube, Facebook, TikTok. Ay, Oigan, chicos, tengo la duda de que si en YouTube les gustaría que hiciéramos videos de decoración más impresionante, más grandes. Y el genio, ¿no? No, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pregunta blues. ¿Qué le pones al betón para quitar los poros? Agua, agua, le ponemos agua, sí. Que aquí no me va a interesar mucho lo de lo poroso porque va a ser un pastel como de, lo único que quiero ahorita es unificar, pero vamos a poner aquí, ¿sale? Nada más lo que quiero es unificar, entonces no me interesa mucho lo poroso. y lo vamos a hacer así y así y así. Por aquí pregunta Miguel que si el pastel de atrás de huevo es pastel de atrás de huevo esponja y si es pastel. Todo esto es pastel, hasta ahora no es pastel. Ja, ja, ahorita. Ya sé, ¿verdad? Ah, mira, por aquí dice Pati, ahora sí es Pati. Yo hice tu betón resistente al color y quedó 10, 10, 10, excelente. Ay, qué bueno Pati. Ese lo pueden ver ahí también en YouTube. Y por acá dice Rocío, saludos a Mirani, la mejor de la laguna. Ay, gracias Rocío. Muchas gracias chicos. Es que dicen la laguna para los que no sepan porque aquí le decimos comarca lagunera. Entonces muchos no saben de qué hablan, cómo que la laguna. Por aquí pregunta, pregunta Mari, ¿tarda tanto trabajando con los centillí y no se pone aguadita? No, Mari, pues yo la dejo bien firme. Se fijan, mi crema sí está resistente y para que no se deshidrate la hidrato con mi atomizador mágico, ¿sale? Con este, lo estoy llamando muy concentrado porque le creas la carita y ya para, van a ver, ya con este le damos el aniquil. Mira, por aquí dice también 1, 2, 3, 4, 5, así es, comentaste en el TikTok que la gelatina es receta de tu mamá. Gracias por compartir. Sí, pues les digo, no le digan, pero, no, se crean, es broma, sí sabe, sí sabe. Ahí nos compartimos recetas. Ahí está, le voy a quitar nada más un poquito más de los dientes. ejercicios. Por aquí, amiga, ahí pregunta que si es hoja de acetato. Sí, este es acetato de papelería. Ya, verdad, ya agarró. Es que, si se fijan en el relieve, sí tuvo mucho que ver. Te lo voy a poner así, y ya acabamos con la, ajá, y vean cómo se ve el relieve. Siento que sí cambió mucho, ¿no? ¿Cómo lo vieron? ¿Verdad? Argelia, saludos. Qué padre verla en vivo desde Nayarit. Ay, gracias, Argelia, un saludote. Argelia, Argelia, Argelia. Por aquí, Abigail pregunta que si es hoja de acetato. Sí, 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 es hoja de acetato, Abigail. Por aquí, Carolina dice, hola, nueva seguidora, saludos desde Bogotá. Ay, gracias, claro, que bueno, ya ven, nos gustan, que se vayan sumando. Sí, también, Mari nos envió una rosita. Gracias, Mari, gracias por la rosa, chicos, gracias por lo que envían ahí de regalos, que la otra vez nos dijo que nos iba a explicar lo de cómo hacerle y no. También, mi set envió una rosa. Gracias, dice, gracias, gracias. Saire Sánchez dice, ¿cuándo se usa el atomizador con formelatoras? ¿No se cuartea la crema? No, es que, por ejemplo, yo ahorita estoy haciendo esto y le pongo un poquito de, de agua, ¿sí? Como si estuvieras maquillando a alguien, no sé cuánto, para que no se te deshidrate el maquillar. Por aquí, Pasteline dice, hola, hermoso equipo, Dani, excelente semana, la crema solo se debe batir, firme o sobre batir? Casi que se va sobre batido, Pasteline. Y gracias, díganle gracias, chicos. Y de hecho, también gracias. Y de hecho, también Pasteline que dio 10 hermosos. Ay, Pasteline, gracias. También le dice, saludos desde New York, me encanta tu respuesta y saludos a la producción, bien, por ahí. Justo ya le estaba explicando todo lo que conlleva. Aquí en lunes, muchachos, aquí andamos. Por acá. No sé por qué, a veces me pregunto que por qué decidimos grabar en lunes. No sé. Pero a ustedes les gusta que grabemos los lunes, díganos. Beatriz llama, me encanta ver tus videos, apreno mucho, gracias, saludos desde Zacatecas. Ah, dale, un saludote hasta Zacatecas. Ok, dice, tal vez no los pueda ver en vivo, pero cuando descanso, como hoy los veo. Ok, pero estamos en vivo. ¿Estamos en vivo? ¿Cómo? ¿Estamos en vivo? Se le contaron los bits. Sí, creo. Por aquí, Adiro, pregunta que si tienes diplomados en línea. Sí, chicos, hemos diplomado en línea, miren, ahí en CQMX, séquenos, séquenos, séquenos. Mira, todos están diciendo que sí, que el lunes está bien. Y sepas, te dime que el lunes está bien, pues comenzamos la semana con cosas nuevas. Ándale, muy bien. Rosy Catalán, hola, Dani, a mí me gustaría un video en YouTube, de hermano de cuartos de piso. Un abrazo y saludos. Saludote. Sí, fíjense que nos ha faltado eso. Luego próximamente lo vamos a hacer, van a ver. Mari Ruiz, eres buenísima para la decoración. Gracias, Marín. Justo estamos haciendo un chuki. Luego se los voy a mostrar, a ver qué tal queda. Por aquí preguntan que de dónde somos. De Torrecoahuila, chicos. ¿Cómo ven? Muy bien. No, bueno, Argenis es de nuestro estado hermano, que es Durango. Es que, ah, es que no les dije por qué Comarca Lagunera. Es Comarca Lagunera porque, este, ahora sí nos nervó, porque, este, nosotros estamos en dos estados, tres ciudades, un solo corazón. Entonces, para esto es así, no sé qué, es Torreón, es Gómez Palazzo, es Lerdo, pero bueno, ya está en San Pedro, también ya es Matamoros, ya son varios lugares, pero de Coahuila y Durango. Ay, Argen. Pronto, estado de... Pronto, tú crees, Argen. Es que, tenemos ese, ese complejo de que queremos ser, estado de boom, pero desde que estoy chiquito, dicen eso. El estado de ella, ¿verdad? Bueno, acá José Luis Cruz, dice una pregunta, ¿en qué programa se grabó tu show donde saliste? Lo empecé a ver, pero ya no lo encuentro y quiero seguir viendo ese programa. Ah, en Netflix, en Netflix, en Netflix, vayan, ahí. Si no lo encuentran, ¿dónde lo están? A ver, explícanos, no es que no se acuerdan, que va a tener muchas aplicaciones. Por aquí pregunta Claudia, ¿qué precios tienen los cursos de castellón? En línea, están en 2125, son clases en vivo, en Zoom, y, este, en presencial, varía el precio según el diplomado, por los ingredientes, etcétera, y todo eso. Bueno, acá Evelyn, dice Dani, yo te sigo desde hace muchos años, me da mucho gusto ver también cómo has crecido y cada vez tus pasteles son tan perfectos. Para mí, tú eres la marca de Chantilly y soy tu fan desde hace años. Gracias Evelyn, ay Evelyn, ya me vas a sacar la lágrima, sí, gracias. Bueno, ¿qué pregunta de Isha? ¿Qué si esas coberturas ganas? ¿Qué son para Evelyn? Este, esta es Chantilly, Chantilly, Chantilly. También, Aria pregunta, ¿cuánto quedan de lejos de Santillo? ¿Cómo dos horas? ¿Tres horas? Yo creo que sí. Bueno, depende de quién maneje. Exactamente, pero sí, como dos, tres horas. Si maneja Sofi, ocho horas. No, no vas a llegar. No, no vas a llegar. Ay, Ariguel, ay no, y Sofi, déjeme. Aquí los comienes, que yo creo que hacer pasteles de ese tipo es todo un marco. Sí, muchachos, generalmente cuando los empiezo a hacer, luego digo, esto no es para un live, porque no estábamos un chorro, pero, bueno, yo siempre tengo fe en que no se va a llevar poco tiempo, pero, pero bueno, les diré, si llevan el cicatillo, ah, sí, bueno, entonces déjatele agua, pero. Para que te dé, y me nieve, dices saludos desde Aguascalientes. Un saludo hasta Aguascalientes. ¿Quieres decir? Así. Con ayuda de una brocha, vamos a marcar, vamos a texturizar, así. Pregunta de Isha, ¿es chantilly con qué otro ingrediente? Puro, ahorita puro chantilly, eh. Puro chantilly, no, la gente no, no capta. No nos quiere creer. Ah, la increíble habilidad que tiene Dani con el chantilly, piensa que tiene otras cosas. Ay, Argenis, qué bueno. Gracias, Argenis, un corazón para Argenis. Dicen que lo mejor que te pueden decir es que este no es fake, porque es tan bien hecho que la gente piensa que no va a interceder. Sí, verdad, es que como que siempre quieren decirnos que es otro material. Entonces, esta taziana les pregunta, ¿qué le estará pasando a mi crema? Usa la misma, pero se me hace porosa. Le pongo crema líquida y no la dejo más firme ni nada. Ahí un tip, por favor. Eh, agitar muy bien tu crema. Yo creo que casi todos tenemos el error de que compramos la crema, la llevamos al refri, y luego nada abrimos y la usamos. Y no, chicos, es muy importante que la agiten muy bien, porque luego pasa que lo último es lo que no deja que se dé el volumen como se debe. Entonces, agítenla y bien refrigerada. Y este, y nada más, cuando te pase esto, yo lo que recomiendo es que guarda esa crema, si no, y ya con una crema nueva que agites bien, ya le das la, la mezcladita, las vas mezclando poco a poco. Ok, ya caen. Pero aquí te dicen, tus trabajos son de admirar. Gracias, chicos. Pues la verdad es que, este, sí, intentamos llevarlo al modo flash, pero a veces no lo logramos. Por aquí, Erika dice, saludos desde la capital coagulense. Ay, Erika, un saludote. Saltillo. Yo sé que todo el mundo piensa que es torre, pero no. No, mire, ya sé. Como el comporte, el dorado, el dorado, ahí no hay pierde. Ajá, porque no lo hicieron así, ¿verdad? Así como, era más fácil para todos aprendernos las capitales. Es que yo, yo batallé en geografía mucho, lo dice la persona que batalló cuando era lo de los Estados Unidos. ¿Dónde está Baja California? Pues hay dos, Baja California, Norte y Sur. ¿Dónde está Yucatán? Ah, Yucatán, pues está para el Golfo de México. ¡Ah! Ya, pues, no me da problema. Yo, ahí voy, que nada pregunto otra cosa. No, es que yo, porque, bueno, acabo de ir a Mérida, entonces ya me ubiqué. Sí, sí. Sí, es que conforme viajas, ya dices tú, ah, verdad, ya, ya entiendes los mapas, ya entiendes, pero, no, tanta capital, la verdad. Aquí dice Beca, qué bella, Dani, saludos desde Lima, Perú. Ay, un saludote hasta Lima, Perú, también tenemos alumnos desde allá en nuestros diplomados en línea, eh, así que, chéquenlo, ahí estamos en CQMX, para los que nos están preguntando diplomados, es CQMX. Sí, oye, me falta, me falta, Beatriz dice, receta de crema o betún de plátano para rellenar un pastel, me imagino que pregunto. Ajá, betún de plátano, ¿hemos hecho subir este plátano? No, creo que no, ese próximamente igual se los podemos hacer. Para que dice Monroe, ay, no, llegué tardísimo, así. No vamos ni a la mitad del pastel. Ya sé, pues no, ahora ya, ya vamos más para allá que para acá. Ahora sí, ya está, y vamos a matizar, nada más que, híjole, si matizo y después los ojos, ya, porque de aquí de hecho ya estamos, ahí estamos, como ven, le vamos a quitar esto, porque esto lo vamos a convertir a otro colorcito. Si te pregunta, uno, dos, tres, cuatro, ¿cuánto cuesta un pastel de calabaza? Ya he terminado. Así, es que fíjense que tal cual como esto, más bien lo hacemos para redes, porque este tal cual de venta, pues, siento que sería un poco tardado, pues, y yo creo que, híjole, pues es que si nos vamos en tiempo, que nos tardamos como una hora, llega la chef. Llega la chef, se la sabe que los lunes viene, así, viene, ay, para que, bueno, a gusto, a gusto, a gusto. Aquí está chicos, inscripciones abiertas, y viene de coordinación, el WhatsApp, informes y creativos, son tres, aquí les digo, y son estos, para que se acerquen a la pantalla, y se cook MX, que era lo que les comentaba, para que lo tengan ahí al tanto, ¿vale? Si veo peinadita con cuernitos de. Ay, los cuernitos. Los cuernitos. Los cuernitos que les dije, oye, les traje a todos el sábado, y no me los puse, no, es que, es que no quiero que me pongan los cuernos, a ver, no se crean. Ok. No, no, no podría otra vez. No, ay, Argenis, no, Argenis, ¿verdad qué? Argenis, no, ya. No, no, Argenis, qué gacho, eh. No, 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 ya ando ventaneando aquí. Ya sabemos quién es nuestra pata y chapoy. Oye, ¿se queda? Acá, acá, acá. No, Argenis, ya te salió de lado. Bueno, aquí apoyamos a, a, a todos, no se apuren. Aquí el equipo es muy buena onda. Ahí está, chicos, vamos a poner un poquito de café. Vamos a poner un poquito de café, muchachos, aquí está. Ya ven, no, pero no se crean, son cuernitos de Halloween, no son cuernitos de otra cosa. Mira, aquí están los cuernitos. Ahí está Sophie, trae sus cuernitos. Ay, no les digo, no les digo. A ver, déjame. El costo del curso en dólares. El costo del curso en dólares. A ver, háganme la conversación. 2,125, ¿cuánto sería? Déjame voy nada más por ahí. Ay, ya me lo ando ahí robando. Ay, chicos, no. Alguien que me ayude a ver los que están en línea. 2,125 entre, está que en 18 pesos ahorita. Sí, en 18. Ah, la ganaste en 18. sí, sí, pues están más, más, más. Pues sí, la ganaste en línea. Reinalda dice, tu box me encanta. Y, Cecilia pregunta si el box es pastel. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ah, el box. Y yo, el box. Ahí va, sí, sí, es pastel, sí, es pastel. Nada más que ya no lo vamos a romper porque ya va a estar bien onguiado ese pastel, pero es. 117 dólares. 117 dólares. Sí, ganan como alrededor de unos 110 dólares para que lo tengan ahí. Ahí está, chicos, ya está listo. Y ahora sí, nos vamos a ir al matizado. Oigan, nada más que me operen, se me faltó el café. Yo ya ando terminando el pastel sin haber terminado el cafecito. Se me andó olvidando. Y el que tiene salud de Guatemala, gracias por todos sus pasteleros. Receta de galletas de mantequilla para decorar. Gracias. Ah, ya van a salir. Ya esperen aproximadamente ahí en Decorando Pasteles, ¿sale? Entonces. ¿Qué, qué? Sí, a finales. Ah, gracias en noviembre. Sí. Sí, oigan, sí es cierto. Entonces, te falta, ¿va? Ay, ¿cuánto va a faltar? ¿Cómo? Y yo diciendo que ya. Sí, Kandi, muchas gracias. Las admiro mucho y ya me escribí en el diplomado de Wilton. Me emociona. Ah, qué padre. Después del de certificación internacional Wilton, ya van al de diseñador. Ahora sí. Ya me pregunta cuánto dura el curso presencial. El curso presencial son cinco meses. Cinco meses. Igual que el de en línea, ¿eh? Es igualito. O sea, si tuvimos pastelero en la semana y pastelero también en línea. Entonces, va, igual ya se me andaba olvidando. A ver, pueden dar. Ahí va. Lo dice, dice, me encantan sus recetas. Ya he hecho algunas veces. Ajá. Ya les he hecho algunas veces. Qué bueno. Me da mucho gusto que las hagan y que sí les funcionen. Que eso es lo mejor. Oigan, con una duya dosa, vamos a hacer aquí como este. Sí. Con una duya dosa, vamos a hacer como su centrito. Esperen, lo voy a poner aquí. Ahorita lo vamos a... A rayar. Esperen, esperen. ¿Pueden decirme no? Por favor. Con una duya dosa, vamos a hacer así como un rol. Y va a hacer el centro. Ahí está. Y ahorita con una ayuda de la brocha. No creen que la vamos a dejar así. Ahí está. Ya nos ve. No, no, no. Espérenme primero. ¿Vamos a alisar un poquito antes de? Para que quede parejito. Para que no parezca popis. Para que no parezca popis. Porque sí, sí parece popis. Cecilia San dice, me encantó el caldero del año pasado. Ya sé. Estaba para repetirse. Porque ese estaba más sencillito. Ese está un poco más... Más duro. Más complicado. Pero si lo practican, también les va a salir como de querer. Ahí está. Creo que ahí está. Vamos a quitar. Voy a quitar tantito porque se me hizo... Pero es que Karina dice, saludos desde Querétaro. Saludote hasta Querétaro. Dicen que está bien bonito para Querétaro. Sí, no he ido. Esperemos próximamente. De una vez. Creo que tienen por ahí un festival de cine de animación. No sé si es el Pixelatm. O sea, de con cambio. Hay que ver. ¿Cuál será? A ver. Reinalda dice, saludos desde Morelia. Un saludote hasta Morelia. También. Morelia yo fui cuando estaba muy chiquita. Pero dicen que está bien bonito. Yami dice, ¿Los cursos son un día por semana? Sí, llamé un día por semana. Entonces, está a gusto para los que trabajan o tienen actividades que hacer. Ahora sigue con este. Sí. Vamos a presionar abajo y estiramos para marcar el brochazo. Preguntan que cuánto duran diplomadores presenciales. Cinco meses, chicos. Cinco meses duran. Y usted le dice, excelente en sus trabajos. Felicitaciones. Gracias, chicos. Muchas gracias. Y allí dice, saludos desde, saludos ya desde Macultepec, Tabasco. Anda, Lesslie, no lo conocía. Macultepec. Macultepec. Ahí hay un festival de lab. Pensé que lo había entendido mal. No, es que no, es que México, oigan, los que nos ven de otros países, sí tengo que decir que en México hay muchísimo que conocer, muchísimo que ver. Yo ya me ando queriendo ir a ver todos los estados y todos los lugares del mundo, sabía si por haber. O sea, que hay sus presentaciones, saluditos desde mi pueblito adorado, silao de la Victoria, Guanajuato, un saludote hasta Guanajuato. Con la duya, ajá, tú me dices. Ahora sí. Con la duya 352 de hoja, vamos a hacerle unos churritos. Así. Y para acá también. De hecho, se me hace que le vamos a dejar hasta este punto, eh. Por aquí dice Paola, pregunta Paola, son los cursos, pero no me voy a llevar. Sí, son en línea, Paola, para que los cheques. Están muy padres. Entonces ya. Para que dicen, cada parte de México es hermosa y todas sus tradiciones. Sí, la verdad, tengo que decir lo que sí. Yo, yo soy, no sé, me siento muy orgullosa de ser mexicana, chicos. Muy orgullosa. También para que dice, dulces tentaciones, che, una gira de cursos por todo México. sí, verdad, siempre, siempre que me lo dicen me dan ganas, pero, ya sé, verdad, sí quisieran, Susana y Marian. Todos juntos en una. No, Sofi me va a abandonar. no, no. No, Sofi no puede ir. Quisiera, pero después. Ya sé, verdad, cómo ven. Quisiera quitar. Todos nos vamos en una camiseta chile. En un busto. Todos nos vamos a ver. ¿Cómo se llama? En un cuido. Ah, ya sé. Ahí va, ¿cómo ven? Ahí le dice, también quiero saludos en San Luis Potos. Ah, también quiero saludos en San Luis Potos y desde aquí lo estoy. Ah, un saludote. Un saludo hasta San Luis, la huasteca, que tan está padre. Para ella sí, me ha tocado ir. Muy bonito. Ahora sí, ya vamos al punto final. Fíjense que lleva ojos y lleva mil cosas más que las haremos en TikTok porque ahorita le vamos a dar un toque final nada más con el Daniglit y este, para finalizar este live, ¿sale? Entonces, chicos, para los que no conozcan el Daniglit, se los presento. ¡Tarán! Es este atomizador. Hola, Daniglit. Este atomizador mágico que la verdad sirve para polvos, para colores, ya saben que nos estamos trabajando muchísimo tiempo. Ahorita solamente lo encuentran de venta en proveedora gastronomía. Entonces, vamos a ver. Es volteándose abajo, es vodka con pintura café y vamos a hacer primero que nada una prueba. Sí, voy a hacerla primero acá. una pruebita aquí para la parte café. Esto se absorbe, no se estresa. Estamos, aunque con el Daniglit vamos a poner un poco de pintura café. Darle toques. Tengo que esperarme ahorita que absorba. y luego me voy a ir a los ojos, ¿sale? Ojos. Pregunta Mari que si el alcohol no derrita el chantilly. no, 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 nada más ahorita lo voy a poner un poquito más espeso y déjenme traigo un pincelito por si cualquier cosa, ¿sale? Ahí te voy a dar, ¿sale? Voy a hacerme para acá. Para que se vea como más maléfico. Sí, está viendo, ¿verdad? Lo voy a poner chorreando sangre o algo así. Se ve muy bien porque como está este negro de los agujeros parece que está manchado. Ajá, y falta el naranja, o sea, primero le vamos a dar su toque así cafecito y luego el naranjita, ¿sí? Entonces, como se va viendo, andale, sí se ve de miedo, ¿eh? Muy bien. Si te lo encuentras a la noche, sí, sí, ¿verdad? Y nos va a faltar sus ojos y todo, chicos, pero ese, ¿cómo ven? Si lo van a ver ahí en TikTok, ¿sale? Porque le vamos a poner unos ojitos que ya tenía previamente elaborados con fondant que van a ir aquí pero van a ir así como con sangrecita como más de miedo y luego le vamos a poner también su parte de sus dientes, ¿cómo ven? ¿Sí? ¿Con ojos o sin ojos? ¿Cómo lo ven mejor? Igual y con ojos, cuando lo tendrías que acomodar, tener que pintarlo. Sí, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Pues aquí, yo siento que hasta ahí lo podemos dejar como ven. Le voy a dar otro toque naranja, pero ese, para que lo chequen en TikTok y vayan porque queremos ahorita hacerlo a que nos quede lo más pues parecido a uno en fondant pero trabajado en chantí. Entonces chicos, espero que hayan disfrutado mucho el live, espero que lo hayan pasado muy live, muy bien, muy live, muy live, muy bien y pues bueno, ya hicimos una calabaza, hasta aquí ya tienen un diseño de pastel, o sea, no tienen que hacer todo lo demás, ya hasta aquí ya pueden presentarlo, le limpian su base, le pueden poner retaditos de brillito, lo que quieran y ya está padre, pero si quieren darle el plus extra que es lo que vamos a hacer, váyanse a nuestro TikTok de decorando pasteles para que vean lo que vamos a hacer en nuestro siguiente paso. Y pues bueno chicos, espero que hayan disfrutado bastante, a todos les mando muchos, muchos saludos azucarados, recuerden ver nuestro canal de YouTube decorando pasteles y que más, que más, y ya verdad, ya estamos. Videos en YouTube todos los viernes a las 11 de la mañana, así que chequen y por ahí nos vemos, ya le voy a dar un toque más naranja con el moda en inglés y ya estamos, ojos, dientes y ya estamos, ahora sí. Muchas gracias chicos, a todos los que se conectaron, nos vemos y a todos los que están conectados en Facebook, gracias, nos vemos en YouTube que se sube el miércoles y TikTok, no sé si lo dejamos como quieras transmitiendo, yo te estaba pensando, ¿no? Pues digo que si no tienes un tripié, nos va a faltar, bueno, la próxima ya dejamos con tripié para que podamos tenerlos porque ahorita no sé, no tenemos en qué sostenerlos, pero próximamente sí, ¿sale? Bueno chicos, que estén muy bien, saludos azucarados a todos, bye.